¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos en la villa de Santa Claus y estamos en un lugar muy especial, mágico. Esto es Husky Park. Más de 100 perros husky siberianos se encuentran en este recinto y estamos junto a Vera, que es trabajadora de este lugar, una de las 10 personas que trabaja y cuida a estos bellísimos animales. Y vean, estos tienen apenas 4 meses, son unos cachorritos. Y Vera nos va a comentar un poco el cuidado que tienen especial estos perros. Vera, ¿qué es el cuidado de estos perros? En la mañana le damos los perros salmónsup. Cada de los perros comen 1,5 litra salmónsup. También le damos el servicio de la casa de la casa de la mañana. En la mañana los perros funcionan. Claro que estas pequeñas perros se encuentran en el jardín, así que no se encuentran todavía. ¿Cómo entrenas estos perros? Empezamos a entrenar cuando los perros son aproximadamente 1 año viejos. Entonces son muy grandes y sus perros se han desarrollado suficiente. Empezamos a enseñarles que algo está llegando después de ellos, que están detrás de algo y que no es peligroso. Y luego los perros más viejos también enseñan a los jóvenes. Entonces, cuando empezamos a poner a los jóvenes en frente de la sleda con los otros perros, entonces aprenden a aprender 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 a aprender. Como pueden ver aquí un poquito más abajo, si ven, me están comiendo la bota. Ambos están intentando sacármela. Incluso se ponen aquí carteles que no pongan los guantes, que no dejen cosas sueltas, porque los perros pueden atraparlas en cualquier minuto y se les encanta jugar. Ahora son perros muy amigables. Hay que tener cuenta que estos perros descienden del lobo, pero son muy amigables. Les encanta vivir con humanos y les encanta vivir en grupos, en comunidades. Y los tienen en jaulas diferentes porque son como los humanos. O sea, tienen comportamientos especiales y los van juntando con quienes se llevan mejor. Ahora también, cuando andan en treneos, hay unos que van adelante y algunos que van atrás. Y esto tiene un porqué. ¿Cómo se ponen los guantes, uno en el frente y otro en el atrás? Sí, los primeros guantes del equipo de la sleda son como el cerebro del sleda. Así que se conocen de la izquierda, de la izquierda y de la izquierda, y también de la izquierda perfectamente. Nunca van a ir después de los animales, así que son muy inteligentes. Y los que son los más próximos al sleda son como los guantes de la sleda. Y son guantes que son muy grandes y fuertes, así que pueden asegurarse de que el sleda siempre estén en la izquierda. Y luego, a todos los demás, en medio, como ahora tenemos 12 guantes en el equipo. Entonces, hay cuatro pares de guantes en el medio. Y son guantes que son como, bueno, no especialmente talentosos en nada, excepto ir adelante y seguir a los líderes. Bueno, aquí cada perro además tiene su nombre. ¿Cuál es el nombre de este guantes? Sarabi. Y le encanta dar besos, si uno pone la cara aquí, te dan unos chupetones, unos besitos. Y con estos perros hermosísimos, nos despedimos de acá, de la vía Santa Claus. Y seguimos recorriendo todo este hermosísimo lugar en Laponia, Finlandia. Vean, aquí nos acercamos a estos cachorros y les decimos adiós desde Finlandia. Chau, chau. 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 Chau.